Aprende cómo salvar la vida de tu gato en caso de emergencia con estos simples consejos de primeros auxilios No te pierdas este video imprescindible para cualquier amante de los gatos Mantén a tu gato seguro y saludable en la gatería Si amas a tu gato tanto como nosotros, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita de las notificaciones para estar al tanto de Todo lo relacionado con la salud y el bienestar de tu felino Hola a todos, hoy hablaremos sobre primeros auxilios para gatos Tenemos 8 gatos en casa y hemos aprendido mucho sobre cómo cuidarlos en caso de emergencia Los primeros auxilios pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de emergencia Al proporcionar atención inmediata y adecuada Puedes prevenir complicaciones graves y ayudar a estabilizar a tu gato hasta que llegue la ayuda profesional Sin importar qué tipo de emergencia estén pasando, hay 3 pasos básicos que debes seguir siempre Toma nota Paso número 1 Mantén la calma Toma respiraciones profundas y lentas para ayudar a controlar tu nivel de estrés Confía en tus conocimientos y habilidades para actuar de manera adecuada Concéntrate en lo que puedas hacer en ese momento para ayudar a tu gato y no te adelantes a posibles resultados negativos Paso número 2 Evalúa la situación Antes de actuar, evalúa la situación y asegúrate de que tú y tu gato estén a salvo Examina el entorno en busca de posibles peligros adicionales para el gato o para ti Si hay algún peligro inminente, retira al gato de ese entorno peligroso antes de proporcionarle atención médica Puedes envolverlo en una manta o toalla para limitar sus movimientos y reducir el estrés Si la situación es demasiado peligrosa o fuera de tu capacidad de manejo, no dudes en pedir ayuda Paso número 3 Llama al veterinario Siempre que tu gato sufra una lesión o esté en peligro, comunícate de inmediato con tu veterinario Para recibir orientación específica sobre los pasos a seguir y para obtener una atención médica adecuada Cada situación de emergencia puede ser única Y las acciones a tomar pueden variar según la gravedad y el tipo de lesión El veterinario podrá guiarte sobre los primeros auxilios que debes proporcionar a tu gato Antes de llevarlo a la clínica veterinaria Los veterinarios también pueden indicar qué acciones evitar para no empeorar la condición de tu gato Es importante tener a la mano el número de teléfono de tu veterinario de confianza Para poder comunicarte rápidamente en caso necesario Yo te recomiendo tenerlo grabado en tus contactos en el teléfono celular Ahora, ¿qué podemos hacer si nuestro gato está sangrando? Cuando tu gato tiene una herida abierta, es esencial tomar medidas para controlar el sangrado Si es posible, enjuaga suavemente la herida con agua tibia para limpiarla de cualquier suciedad Solo usa agua limpia y evita el uso de productos químicos o antisépticos Aplica presión directa sobre la herida con una gasa estéril o un paño limpio Esto ayudará a detener el sangrado Mantén la presión constante durante al menos 5 minutos Una vez que el sangrado se haya detenido, cubre la herida con un vendaje limpio Para protegerla de la suciedad y las bacterias Recuerda que estos pasos son paliativos No sustituyen la atención veterinaria profesional ¿Qué hacer en caso de quemaduras? De manera suave y cuidadosa, enjuaga la zona afectada con agua fría durante unos minutos No uses cremas ni ungüentos sin recomendación veterinaria Algunas sustancias pueden ser tóxicas para los gatos O pueden interferir con el proceso de curación Una vez que hayas enjuagado la quemadura con agua fría Cubre la zona afectada con una gasa estéril o un paño limpio Para protegerla de la suciedad y así reducir el riesgo de infección El envenenamiento en gatos es otra situación de emergencia grave que requiere atención veterinaria inmediata Primero reconoce los signos de envenenamiento Algunos síntomas comunes incluyen babeo, vómitos, diarrea, letargo, falta de apetito, dificultad para respirar, temblores, convulsiones y otros cambios inusuales en el comportamiento Si sospechas que tu gato ha ingerido algo tóxico es importante actuar de inmediato Comunícate con tu veterinario lo más pronto posible o en casos urgentes lleva a tu gato a una clínica veterinaria de emergencia Puede ser necesario llevar una muestra del veneno o del producto ingerido para que el veterinario pueda identificarlo y determinar el mejor curso de acción Si sospechas que tu gato ha sufrido una lesión o fractura evita manipularlo en exceso Las lesiones o fracturas óseas pueden ser extremadamente dolorosas para tu gato Evita manipularlo en exceso para no causarle más daño o empeorar la situación Si es necesario moverlo hazlo con cuidado y suavidad No intentes enderezar o manipular la fractura por tu cuenta Es importante dejar esta tarea en manos de un veterinario experimentado Lleva a tu gato al consultorio lo más pronto posible En caso de que tu gato se esté atragantando necesitas actuar con rapidez y precisión Primero evalúa la respiración Observa si tu gato muestra signos de dificultad para respirar Como jadeo excesivo, respiración ruidosa o tos Si está consciente y respirando pero con dificultad Procede a abrir suavemente la boca Con mucho cuidado revisa si hay algún objeto extraño visible en la garganta o en la cavidad oral Utiliza tus dedos o una herramienta delgada y suave para retirar cualquier objeto que encuentres Pero hazlo con mucho cuidado para evitar dañar la garganta o empujar el objeto más profundamente Si no puedes ver el objeto claramente o si tu gato muestra signos de malestar o dolor No intentes forzar ni introducir objetos en su garganta Busca atención veterinaria de inmediato El ahogamiento puede ser una situación potencialmente mortal y cada minuto cuenta Estos son algunos consejos básicos de primeros auxilios en caso de emergencia Pero, ¿cómo podemos prevenir las emergencias en nuestros gatos? Es importante mantener a los gatos en un ambiente seguro y supervisarlos cuando estén al aire libre También es importante brindar una alimentación saludable y adecuada Y mantener al gato al día con sus vacunas y chequeos veterinarios regulares Además, es importante tener a mano un kit de primeros auxilios para mascotas en caso de emergencia Tu veterinario es una excelente fuente de información y orientación Para armar un kit de primeros auxilios para mascotas adecuado y personalizado Pero recuerda que cada mascota es diferente Y es posible que tus necesidades específicas varíen según la edad Condiciones médicas preexistentes y actividades habituales de tu gato Además de armar el kit de primeros auxilios Tu veterinario también puede proporcionarte información sobre los signos de emergencia A los que debes estar atento Así como instrucciones y consejos para brindar los primeros auxilios básicos Mientras buscas atención veterinaria Siempre hay que estar preparados para cualquier emergencia que pueda surgir con nuestros amados gatos Y recuerden, la seguridad y el bienestar de nuestros gatos es lo más importante Si te ha quedado alguna pregunta, acompáñanos en nuestro programa en vivo los jueves por la noche No te lo pierdas Si no lo has hecho aún, no olvides suscribirte y tocar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones Si quieres saber más sobre seguridad para tu gato, mira este video que hemos publicado sobre el tema Toca la pantalla y te vemos allá ¡Suscríbete al canal!